Está defendiendo Ariel Lijo su candidatura como juez de la Corte Suprema de Justicia, candidatura que propuso Javier Milei y que, bueno, ahora enfrenta preguntas de los senadores que en definitiva van a tener que darle su aval para que se convierta en ministro de ese tribunal. A mí, con las noticias del mundo judicial, me pasa algo extraño. No es mi área, no soy un especialista en el tema, pero además mi abordaje es bastante distinto del que suele escucharse en los medios. Incluso me da un poco de cosa decirlo así, porque capaz estoy sumándole agua al molino de los enemigos de la democracia y en este tiempo está bastante claro que la democracia está en peligro y que lo que amenaza con reemplazar a la democracia es algo mucho peor. Es algo donde las garantías para los que no sean los dueños de todo van a ser muy pocas y ya están empezando a ser muy pocas. Pero para mí la justicia es una institución irreversiblemente podrida. Está viciada de un elitismo asqueroso, corrupta hasta la médula, con un sesgo de clase tan evidente como el hecho de que en las cárceles y en las comisarías está lleno de pobres y los pocos ricos que hay en ellas, por algún caso de corrupción o algún caso de lloreo de guante blanco, tienen pabellones especiales para mantenerlos aparte. Salvo excepciones contadas con los dedos de una mano, los jueces y los fiscales me generan la misma mezcla de repugnancia y miedo que me generan los jerarcas policiales, los comisarios, los jerarcas de cualquier otra fuerza de seguridad que por lo general uno ve trabajan más para encubrir y para garantizar la impunidad que para resolver crímenes o tratar de que convivamos mejor en la sociedad. Por eso la elección de Lijo no me sorprende en lo más mínimo. Me parece que Ariel Lijo expresa como nadie a esa justicia. Lijo fue denunciado en su momento por Elisa Carrió, por enriquecimiento ilícito, en una causa a la cual aportó elementos la unidad de información financiera, informes larguísimos que dan cuenta de lo difícil de justificar que es para un tipo que es juez que no puede tener otro laburo porque los jueces no pueden tener otro laburo, aún con el ingreso exento del impuesto a las ganancias que tiene un juez, aún con lo mucho que gana, le resulta muy difícil justificar el tren de vida que lleva. Y si bien fue sobreseguido en esa denuncia investigada por un par suyo, por el juez Julián Ercolini, por estos días muy famoso, muy expuesto porque lleva adelante las causas contra Alberto Fernández, tanto la de seguros como la de violencia de género que se generó a partir de la denuncia de Fabiola Yáñez, bueno, fue investigado hasta ahí, o por lo menos Elisa Carrió dice que hasta ahí, porque pidió varias veces que se lo vuelva a investigar y expuso, en su caso en una interna contra Mauricio Macri, expuso cómo Lijo también había sido parte de un acuerdo con Macri para defender los intereses o para proteger los intereses de Macri en la causa del correo, que es otra causa que tiene hace mucho tiempo el juez Ariel Lijo en su fuero, en su juzgado. Claro, Macri es de los que más en contra está del Lijo, lo ha expresado, lo expresó acá, bueno, esta mañana Ernesto entrevistó acá a tres o cuatro personas de las que más informadas están con distintos puntos de vista respecto de la candidatura del hijo y, bueno, todos fueron críticos desde distintos puntos de vista, está en contra desde María Eugenia Tallerico, una bulrichista, paladar negro, hasta hace muy poco, ahora macrista, dado que bulrich se pasó a la libertad, avanza, hasta el Centro de Estudios Legales y Sociales, que también tiene sus objeciones respecto de cómo Lijo administra justicia desde los tribunales de Comodoro Pi. Ahora, Tallerico dice, por ejemplo, que Lijo mantiene en su juzgado la causa contra María Eugenia Vidal por el departamento ese en la isla de Recoleta, que de repente se compró, no se sabe con qué dinero, que mantuvo abierta la causa contra Macri durante muchísimo tiempo, también artificialmente dilatando los tiempos, ordenando medidas de prueba para que parezca que hace cosas, pero sin fallar nunca. Y, bueno, lo mismo denuncian desde el Colegio de Abogados y otros interesados en el tema, que pasó con las causas del kirchnerismo, causas que, en general, cuando llegaron al juzgado del Hijo, no avanzaron. Y por eso se estima que ahora van a votar a favor los diputados del peronismo el pliego del Hijo en el Congreso. No está claro todavía cómo van a hacerlo, porque todo el mundo da por hecho que hay ya un acuerdo detrás suyo, pero hasta ahora todos se cuidaron de no decir explícitamente cómo van a votar. Ahora, que no me sorprenda a mí, en lo más mínimo, lo del Hijo, que él sea el candidato de Comodoro Pi para ocupar la silla en la Corte Suprema, que hace falta ocupar, porque, bueno, quedó la Corte sin el número necesario para sesionar, porque la Corte Suprema de Justicia tiene, además, el compromiso de que los jueces, a los 75 años, se retiren de ahí y dejen de ejercer esa magistratura. Lo que sí me sorprende, lo increíble realmente, es que no les haga más ruido a los que votaron a Milley pensando que iba a barrer con la casta. Porque, de vuelta, si hay alguien que expresa a esa casta, la más casta de todas, la máxima de las castas, la de esos tribunales clasistas, elitistas, esos tribunales impenetrables, inentendibles para el pueblo, para la plebe, porque directamente escriben en otro idioma. Hace falta un abogado para entender los escritos de un juez o de un fiscal, porque no solo por los latinajos, las cosas, las citas, las referencias y la maraña de jurisprudencia que suelen citar para entenderse entre ellos y nada más, sino por el propio contenido, por lo difícil que resulta el acceso a la justicia para gente que no tiene una formación técnica respecto de eso. Es algo que, en algún momento, los tribunales van a tener que tener en cuenta, porque ya es más de la mitad de la población la que es pobre. Y ese clasismo, que, de vuelta, exuda toda la justicia, pero especialmente Comodoro Pi, esos tribunales que están pensados por la reforma constitucional para controlar al poder político y a la vez investigar crímenes graves, bueno, es cada vez más evidente. Ahora, Milley, que le dijo a la gente que iba a barrer con la casta, que iba a barrer con los privilegios, no solo no lo hace, sino que propone, quizás en una de las medidas más trascendentales de su gobierno, a un referente, a un representante de esa casta para ocupar los próximos 20 años una silla en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué digo los próximos 20 años? Porque el hijo tiene 55 y si va a ser juez hasta los 75 va a trascender en mucho el mandato de Milley. Sea que se queda 4 años como tiene mandato hasta ahora, o sea, incluso que reelige en 2027 y termina quedándose durante 8 años. Bueno, el hijo, si es electo en estas semanas, va a tener más del doble de ese tiempo como juez de la Corte Suprema. ¿Y qué va a poder hacer la oposición si vota el hijo para decirle a Milley que está en desacuerdo con sus proyectos para el país? Porque esta Corte Suprema de Justicia se hizo la boluda frente al decreto 70, al DNU 70, que ya le está cambiando ese decreto que firmó Milley apenas asumió, ya le está cambiando mucho la vida a la gente. De movida, por ejemplo, hizo que las prepagas puedan cobrar lo que quieran. Y eso, el que tuvo que dar marcha atrás fue Caputo cuando se dio cuenta de que estaba lastimando 100% a votantes de Milley. No lo obligó un juez a que la prepaga establezca un ritmo razonable parecido al de los sueldos, pagable, que escupieran gente como escupieron gente durante estos meses. Lo mismo con las garrafas que ayer aumentaron porque las desreguló Sturzenegui. ¿Por qué no salta un juez, un fiscal y hace algo frente a esto? O la reforma laboral que la Ley Bases ahora aprobó pero que intentaron meter por la ventana también en el decreto 70. Si no fuera por la justicia laboral que sí tiene jueces que en algunos casos fallan pensando en los laburantes, la Corte Suprema de Justicia no hacía nada. Lo dejaba ahí para que el Ejecutivo justamente hiciera y deshiciera moviéndose como tiempistas, como dicen justamente los objetores del hijo que hace ahora el candidato a la Corte Suprema. Tiempistas porque tienen tiempo ellos, porque no tienen la necesidad que pasa ese que se queda fuera de los tribunales porque no entiende los fallos o porque sufre el clasismo de los jueces que con la panza llena laudan a favor siempre del otro lado. Bueno, a ese gobierno de mi ley que tanto se llenó la boca diciendo que iba a barrer con la casta, con los privilegios hereditarios, mirá si no hay un lugar más hereditario que la justicia, ¿no? Lugares donde hasta los propios juzgados se heredan en algunos casos, donde todos se tratan por sus dobles apellidos, donde se dicen sí doctor, sí doctor. Bueno, a ese ejecutivo tranquilamente alguien que lo votó con la esperanza de barrer con la casta puede acercársele, mirarlo a los ojos y preguntarle ¿en serio, Lijo? ¿más casta no tenías? Pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!